Eh, oh, auto Mac, Mac King ¿Qué será? Eso que huele tan bien, pero en realidad sabe mal Y hoy me tienes velándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar, cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí, que haga frío acá afuera y tú hoy no quieras salir Pero tranqui, que el frío y la espera siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Porque tal vez, lo no será solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delvite, ya me ha vuelto a sonreír Tal vez, lo no será solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delvite, ya me ha vuelto a sonreír Entonces, ahora como olvido yo tu nombre Hago mi pregunta y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mi pregunta y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez, lo no será solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delvite, ya me ha vuelto a sonreír Tal vez, lo no será solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delvite, ya me ha vuelto a sonreír Automark ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tienes velándome Y tal vez, tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Quema por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir Pero tranquila Que el frío y la espera siempre fue costumbre Pa' mí Que mal por mí Porque tal vez, lo no será solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delvite, ya me ha vuelto a sonreír Tal vez, lo no será solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delvite, ya me ha vuelto a sonreír Entonces, ahora como olvido yo tu nombre Hago mi pregunta y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mi pregunta y no respondes Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez, lo no será solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delvite, ya me ha vuelto a sonreír Tal vez, lo no será solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste que delvite, ya me ha vuelto a sonreír Autormack Máquiz